Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen les guarde, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es Jueves Sacerdotal, hoy es Jueves Eucarístico, hoy es Jueves de ir hasta el Santísimo a adorar a nuestro Señor y Salvador. Yo desde aquí, desde México, desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, quiero invitarlo a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus y mundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdase el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar el Santo Evangelio para este Jueves Eucarístico. Y desde aquí, desde el Santuario, Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en México, en el DF, en el Distrito Federal. Hermanos y hermanas, hemos escuchado nosotros hoy la lectura del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 6b hasta el 13. Es una parte del Evangelio de San Marcos que nos habla acerca de la misión de los 12 apóstoles. El día de ayer veíamos la visita que el Señor hacía en Nazaret, donde se había criado. Algunos biblistas dicen que el Señor fue dos o tres veces a Nazaret. Y en esta visita que encontramos el día de ayer, veíamos como muchas personas se oponían a nuestro Señor por la falta de fe y como el Señor no había podido hacer muchos milagros, solamente hizo algunas curaciones. Sin embargo, a pesar de la incredulidad de estas personas, el Señor Jesucristo tomó una decisión radical para seguir extendiendo el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y cuál es esta decisión radical? El Señor hace un envío de sus doce apóstoles y los envía de dos en dos a diferentes lugares para predicar la palabra del Señor. Pero ve lo que dice el evangelista San Marcos y llama a los doce y comenzó a enviarlo de dos en dos, mandatos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos y les ordena que no tomarán nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la paja, sino calzados con sandalias y no vistan dos túnicas, dice el Señor. ¿Por qué el Señor les da este mandato a los apóstoles? Por dos razones. Primero, porque en la misión debemos depender solamente de Él, lo que llamamos nosotros los religiosos, los misioneros, la divina providencia. Debemos depender solamente de Dios. Y también porque otros grupos también tenían sus misioneros, pero otros misioneros dependían muchas veces de los bienes materiales. Eran personas que llevaban en las misiones dinero, diferentes maletas, ropa, llevaban diferentes bienes, se quedaban en lugares pagados, posadas. Y el Señor al enviar a sus discípulos hace algo nuevo, los envía dependiendo sola y única y exclusivamente de la divina providencia. Si nosotros leemos el evangelista San Mateo, en el capítulo 23, versículo 15, vea lo que dice el Señor. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo de condenación, el doble que ustedes. Aquí vemos como los escribas, los fariseos, recorren mar y tierra para ganarse en un adepto, un discípulo. Después se pierden, pero vemos que ellos también hacían misiones. Estos escribas y estos fariseos, entre otros grupos, se lo repito, no dependían de Dios directamente, sino dependían de sus bienes materiales. Y el Señor al enviar a sus discípulos, al darles este envío y a darle las características de esta misión, el Señor Jesucristo instituye una nueva misión. Vea lo que el Señor dice, cuando entren a una casa, no quedarse en ninguna posada, en ningún lugar pago, sino en la casa, quédense en ella hasta marcharse de allí. San Mateo dirá, no vayan de casa en casa. San Lucas dirá, reciban lo que le den, porque el obrero es digno de su salario. Pero continúa el Señor diciendo, si algún lugar no lo recibe y no los escuchan, marchen de allí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Lógicamente, cuando uno es misionero, hay gente que recibe la palabra de Dios, como ustedes en este momento que lo están haciendo a través de esta buena nueva. Están recibiendo la buena nueva, la palabra del Señor, el Evangelio. Pero hay gente que no. Hay gente que no recibe a los misioneros. Hay personas que reniegan en contra de la palabra del Señor. Hay otros que los persiguen, que los calumnian, que los hacen sufrir de una manera terrible, terrible, terrible. Hay muchos lugares, por no nombrar algunos lugares muy puntuales, donde levantan calumnias. Hay algunos lugares donde ponen unos requisitos terribles para que un misionero pueda acercarse a estos lugares a predicar solamente para no recibirlos. Sin embargo, el Señor dice, donde no los escuchen, váyase de allá, márchense de ese lugar, pero antes de irse, sacúdas el polvo de sus sandalias. Es decir, no se lleven ni el polvo pegado en los pies para que les sirva de testimonio, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin embargo, los apóstoles que habían recibido este envío misionero, que el Señor los había unido a su misión para que a través de la predicación, a través de la misión, extendieran el reino de los cielos. Estos hombres que el Señor los había ungido, los había facultado con don de liberación sobre espíritus inmundos. Estos hombres salen a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué predican estos hombres? Dicen que predicaron la conversión y yéndose de allí, predicaban que se conviertan. Y esto es importante para nosotros, mis hermanos y hermanas. Y hoy a mí también me toca hacer lo mismo, sabiendo que los primeros oídos que están más cercanos a mi voz son los míos, hermanos y hermanas. Los apóstoles predicaban la conversión. Es una palabra muy hermosa, muy bonita en la Sagrada Escritura. De hecho, según el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, es la primera palabra utilizada por nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de San Mateo nos dice que es la primera palabra utilizada por Juan el Bautista. Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, San Pablo nos llama a que nos convirtamos. San Pedro utiliza esa palabra cuando predica después de Pentecostés delante de los judíos, cuando nos preguntan qué debemos hacer. Esta palabra conversión es una palabra muy importante. La palabra conversión viene de una raíz griega que es metanoía. Y la palabra metanoía traduce como conversión, como transformación, como cambio. Y eso es lo que predicaban estos apóstoles. Le predicaban a aquellos pueblos que se transformaran, que dejaran de caminar hacia los tres enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo. Que dejaran de caminar lejos de la presencia de Dios y se volvieran a nuestro Señor Jesucristo. Eso es conversión. Cambio de sentido. Dejar de vivir hacia los enemigos del alma para volvernos hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es conversión. Ellos predicaban la conversión necesaria para la salvación. Debemos convertirnos. Y no solamente convertirnos, sino que debemos dar fruto de conversión en nuestra vida, como lo dijo Juan el Bautista. Ellos salieron a predicar y predicaban la conversión. Predicaban que se convirtieran a Jesucristo, que era aquel que los habían enviado. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Qué interesante es esa expresión. Tres cosas que el Señor había prometido en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 en adelante. El Señor había prometido, después de haber dicho que el Espíritu Santo estaba sobre él, había prometido que iba a predicar, a anunciar la palabra de Dios, sanar, tanto física como interiormente, y a liberar de los espíritus inmundos. Y eso mismo hacen estos personajes, estos doce apóstoles que han sido asociados, que han sido unidos a la misión salvífica del Señor. Esos apóstoles salen con el poder de expulsar demonios y salen a hacer oraciones de liberación. Hoy en día es un poco complicado cuando un misionero sale y se dedica a hacer oraciones de liberación. Muchas personas no entienden. Hay personas que juzgan a aquellos que hacen oraciones de liberación públicamente y vemos que los apóstoles lo hacían desde el primer instante del envío misionero que les dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite. La unción con aceite también muchas veces es malentendida por algunas personas. Hay gente que dice, Padre, es que no se puede utilizar un aceite porque se confunde con el sacramento de la unción de los enfermos. Sin embargo, la Biblia latinoamericana, dando una explicación del capítulo 5, versículo 12, 13 en adelante, dice que cuando es un sacramento, tiene que cumplir con algunos requisitos particulares. Primero, que se haga a través del ritual. Segundo, que haya un ministro ordenado vivamente por la iglesia, facultado para tal y tercero, que se use el aceite que el obispo bendice el jueves santo en la misa crismal o en su defecto la bendición de algún aceite a través del rito que permite el mismo sacramento. Tiene que ser un ministro ordenado, predítero o obispo el que ejerza este sacramento. El diácono no lo puede hacer. Tiene que usar el aceite que ha sido bendecido para la unción de los enfermos. Recordemos que el jueves santo se bendice en dos óleos y se consagra uno. Se bendice el óleo de los catecómenos y el óleo de los enfermos y se consagra el santo crisma. El óleo de los catecómenos se utiliza en el bautismo y en los exorcismos. En el pecho y en la espalda se unge al niño o al recién ingresado a la iglesia. El santo crisma se utiliza en tres sacramentos y este santo crisma imprime carácter sacramental, cual es bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Esos tres sacramentos se reciben solamente una vez en la vida y el óleo de los enfermos se utiliza en el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando un ministro ordenado a través del ritual de la unción, utilizando el óleo que ha sido bendecido para tal, hay sacramento de la unción. Cuando un laico que no es predítero, que no es obispo, un laico utiliza un sacramental como es el aceite bendecido o exorcizado para orar por los demás a través de la imposición de manos, no se puede tomar como un sacramento. Es un sacramental y un acto de piedad a través de una unción, a través de una oración. Sin embargo, los apóstoles lo hacían desde el primer momento que nuestro Señor los envió. Ungían con aceite a muchos enfermos y continuó, termina el evangelio de hoy y los curaban. ¿Quiénes los curaban? Ellos, los apóstoles. ¿Con el poder de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, entendamos esto. Dios no tiene pies, Dios no tiene manos, Dios no tiene boca para salir. Usted, hermano y hermana, son esos pies, esa boca, esas manos del Señor. Cuando usted sale a realizar la obra del Señor, es Dios el que actúa a través suyo, pero es a través suyo. El Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. El Dios que te ha escogido y te ha enviado lo hace porque a través tuyo Él quiere glorificarte. Por eso dice el evangelio de San Marcos y los curaban. ¿Quiénes curaban? Los apóstoles, pero con el poder de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros no podemos pensar como piensan algunas personas que practican reikin. El reikin es como un método oriental a través de la imposición de manos para que, por medio de las facultades humanas, poder sanar al otro. Se imponen las manos para sanar al otro. ¿Y quién sana? La persona. La gente dice, es que yo sano al otro, imponemos las manos reikin. Nosotros los católicos no. Y ponemos las manos y Dios sana a través nuestro. Y los curaban, pero con el poder de aquel que lo había enviado. Esa es la diferencia, que todo se hace con el poder de Dios. Todo es gracia de Dios. Todo se hace con el poder de aquel que nos ha enviado. Yo los invito a ustedes a que hoy tengan esa fe, esa fe necesaria para reconocer que aquel que los ha escogido, los ha ungido, los ha enviado para que sigan ustedes extendiendo el reino de los cielos a través de la predicación y a través de los diferentes tipos de oraciones. Yo los animo, mis hermanos, a que sigamos extendiendo el reino de Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Ahora yo los invito a que hagamos oración. Tu bondad se extiende sin límites. Que siempre estemos ligeros de equipaje para seguirte mejor. Bendito sea tu santo nombre. Hoy te adoramos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, tu Castísima Madre. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para este Jueves Sacerdotal. Qué alegría estar aquí hoy en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle a Dios que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nosotros también podamos salir a evangelizar, a anunciar la buena nueva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, yo antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles dos cositas. La primera, hermanos, suscríbanse a mi canal. Qué bendición tan grande. Hoy fuimos reconocidos por una página de internet, catholic.com, como uno de los sacerdotes influencers del mundo a través de esta plataforma, YouTube y de las redes sociales. Enero en el puesto número 9, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Oramos por los demás, hermanos, permítelos para que el Señor los siga bendiciendo en esta labor apostólica. Y le pedimos al Señor que también bendiga nuestro trabajo pastoral a través de YouTube. Por eso, mi hermano, yo lo invito, si usted es nuevo, suscríbase a mi canal. Reproduzca el video. Dele me gusta. Guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y recuerden siempre la campaña que estamos realizando de un dólar para la evangelización. Hermanos, queremos comprar los equipos. Ya estamos casi llegando al monto para poder comprar los equipos. Y queremos también grabar una película. Esto sí es un proyecto a largo plazo, pero sabemos que va a ser realidad para la gloria del Señor. Una película católica de evangelización. Evangelizar a través del corazón de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y ahora, mis hermanos, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén.